En lo que va del mes de junio se han complementado 86 órdenes de aprehensión por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como se ha logrado la detención de más de una decena de personas vinculadas a los delitos de extorsión y secuestro virtual en la entidad, informó Ismael Camberos Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Agregó que derivado de diversas acciones realizadas por corporaciones de las tres órdenes de gobierno, se logró también detener a tres presuntos secuestradores, uno de ellos, una ex Policía Municipal de Valparaíso, así como el aseguramiento de 3.274 kilos de marihuana en Río Grande. Tres detenidos por delitos del Fuero Federal, diez detenidos por delitos del Fuero Común, entre ellos uno con orden de aprehensión vigente, 48 detenidos por faltas administrativas por parte de Metropol en Zacatecas y Guadalupe, 11 detenidos en el mes de junio por la Procuraduría General de Justicia del Estado por casos de extorsión y secuestro virtual. Se destaca que el viernes 30 de junio los elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano lograron asestar un golpe en Valparaíso al detener a tres presuntos miembros de una banda de secuestradores, al encontrarlos en posesión de pertenencias de un hombre de 41 años de edad a quien habían privado de su libertad. Asimismo, el titular de la Dirección de Seguridad Vial, Osvaldo Caldera Murillo, resaltó el reforzamiento de los operativos viales en los cuales se busca crear conciencia vial, además de que se realizan exámenes de alcoholemia, así como se realizan revisiones a los motociclistas con la finalidad de inhibir los accidentes viales. ¿Con cuál objetivo? Primero, evitar hechos de tránsito y que esto se traduzca en salvar vidas. A manera de ejemplo, les hago ahí una, les paso un dato, en el Boulevard Metropolitano en lo que va del año de enero a junio, tenemos la cifra de 161 accidentes en el Boulevard Metropolitano con 51 personas lesionadas y 4 fallecidos. No lleven menores en el asiento de copiloto, que no estén permitidos con la estatura de 1.45 como lo establece el reglamento o que sean mayores de 10 años. También se les está invitando a que no vayan utilizando los celulares. Camberos Hernández anunció el nuevo titular de la Subsecretaría de Seguridad Pública, quien precisó, es miembro en activo de la Policía Federal comisionado al Estado. Del encargado de la Subsecretaría de Inteligencia y Política Criminal de esta Secretaría de Seguridad Pública, el licenciado y comisario Jorge Eduardo Cano Altamirano, él es Policía Federal en activo y al igual que yo está comisionado en esta Secretaría. Con imágenes de Sergio Castañeda, Melina González, Noticieros Televisa.